Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Punto de Vista Pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Punto de Vista Un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por continuar con nosotros. De momento estamos aquí conectados entre Radio Sucesos y Telesucesos y tenemos invitado al doctor César Montaño. Es un nombre que todos hemos escuchado a raíz de las elecciones el año pasado y en la posesión durante el 2016 de él como rector de la Universidad Andina Simón Bolívar. Queremos conversar sobre cuál es la situación de la universidad. En algunas notas hemos visto que usted daba un paso al costado para posibilitar el trabajo de la universidad dando paso a un encargo. ¿Qué está ocurriendo cuando también escuchamos al señor presidente de la República hablar de la necesidad de una nueva elección para el rector de la Universidad Andina? Buenos días. Gracias por la invitación. Efectivamente para garantizar la buena marcha de la universidad, el hecho de que tenemos que cumplir compromisos con la comunidad universitaria. He procedido a entregar el rectorado, a encargar el rectorado a uno de los colegas de la universidad desde el mes de febrero. Sin embargo, esto que ha sido un signo de amistad, de apertura de la universidad para que pueda darse un proceso de diálogo, de negociación con las instancias del sector público en materia de educación superior, hasta ahora pues no ha dado frutos en la perspectiva que nosotros buscamos como universidad. Es decir, el hecho de que se respete la autonomía de la institución, el hecho de que la universidad puede tener su propio modelo educativo de desarrollo y de formación, y el hecho de que la universidad tiene el derecho a través de su comunidad de definir el propio destino eligiendo a las autoridades que considere pertinente. De tal manera que en este momento la universidad todavía sigue bajo el asedio de ciertos sectores, ciertos personajes, y no se ha logrado aún salir del momento difícil que le ha tocado transcurrir ya por ocho meses. Son ocho meses complejos, en donde al inicio se vivió su elección, vimos la posición de los propios estudiantes de la Andina, respaldando su posición y su candidatura inicialmente, y posteriormente que lo suyo fue refrendado y garantizado en la última votación en Bolivia. ¿Por qué hay estas críticas para su nombramiento? Es lo que a veces se nos escapa la comprensión cuando vemos estudiantes apoyando, profesores, sus compañeros de trabajo apoyan, el ex-rector Enrique Ayala también apoya su posición, y además es avalado por todo el consejo de la Universidad Andina en la propia matriz que está en Bolivia. Así es, mi elección pues está sustentada en un proceso de consulta donde ganamos 9 a 1 al candidato que estaba alineado con el gobierno. El Consejo Superior por mayoría también me designó en la ciudad de Sucre, Bolivia, el 6 de noviembre. Hemos tenido un gran apoyo de la comunidad universitaria. Sin embargo, no se quiere, desde las esferas del poder, no se quiere aceptar que la universidad ha cumplido todos los procedimientos de manera absolutamente legal para elegir su rector. Esto significa cumplir no solamente la ley orgánica de educación superior, sino normas propias internacionales de la universidad. ¿Será caso porque la universidad siempre ha tenido una posición y un espíritu crítico, no solamente con el gobierno actual, sino en general con lo que considera que puede ser injusto o lo que considera que puede ser erróneo en términos de desarrollo, a lo mejor de políticas públicas o de decisiones gubernamentales? La comunidad académica está muy activa, está muy atenta, así como lo estuvo en el momento en que impulsó mi candidatura y en el momento en que nosotros, de manera absolutamente legal, sin incumplir ninguna norma, llegamos al rectorado. El poder público aduce que en mi elección se ha violado una normativa de la ley orgánica de educación superior, pero la sorpresa de este asunto es el hecho de que esa normativa ni siquiera estaba vigente al momento en que se realizaba el proceso. Esa norma entró en vigencia más de un mes después de iniciar el proceso. Entonces se pretende, de manera absolutamente abusiva, que atropella también la autonomía de la institución, aplicarme una norma de manera retroactiva, lo cual es inaceptable, es inaplicable en términos jurídicos. Hay absoluta legalidad, legitimidad y transparencia en el proceso que a mí me llevó al rectorado de la universidad. Vemos también que hay declaraciones por parte del Parlamento Andino que tiene en este momento su presidente a nivel andino, aunque sea reiterativo decirlo, en la persona del senador Duque. ¿Cómo pensar que Colombia, un parlamentario andino colombiano, esté tratando de influir en los nombramientos dentro de la universidad andina? Porque uno debe recordar la autonomía universitaria, además de lo que usted bien señalaba, la universidad es un lugar en donde con su mismo nombre hay universalidad de criterios. Unos discrepan del régimen de turno, cualquiera que este sea, hacen investigaciones, otros pueden apoyar, pero eso es la universidad, el tener diferentes criterios, espacios de diálogo, de consensos, de crítica y análisis en general de la situación, no solo de Ecuador, sino de todo el mundo andino y de América Latina. Bueno, la universidad andina, como muchas universidades en el mundo, es un espacio plural. En esa perspectiva, pues, puede tomar posición no solamente de manera institucional, sino a través, sobre todo, de sus docentes, de sus catedráticos. Para ir a la pregunta que me hace, bueno, es inexplicable que quien preside el Parlamento andino, a quien lo reconocemos como presidente del Parlamento andino, pero no como presidente del Consejo Superior, porque bajo unos mecanismos absolutamente ilegales, se autonombró presidente del Parlamento andino, y además se procedió a cambiar a unos miembros de manera ilegal del Consejo Superior de la Universidad. No reconocemos a ese Consejo Superior. Una pregunta, doctor, ¿cómo está integrado, o debe estar integrado el Consejo Superior de la Universidad? El Consejo Superior tiene 10 integrantes, 10 miembros, son 5 de la comunidad universitaria, donde están los rectores de la Universidad Andina de Bolivia, el rector de Ecuador, el rector de la Universidad de San Francisco, Javier de Chuquisaca, de Bolivia, el representante docente de Bolivia, el representante docente de Ecuador, y luego hay los miembros que son de los países, miembros de la comunidad andina. En total tenemos 10 integrantes del Consejo. Fueron destituidos algunos de los miembros académicos, algunos de los miembros del Consejo Superior, atropellando procedimientos, derecho a la defensa, etcétera, de esos miembros del Consejo Superior. Es inexplicable la posición del presidente del Parlamento Andino, porque el Parlamento Andino no tiene injerencia respecto, primero, a la autonomía de la universidad, porque se trata de un órgano absolutamente independiente del Parlamento Andino. Si bien en sus orígenes fue creado por el Parlamento Andino, la universidad es parte del sistema andino de integración, es decir, es otro órgano, otra entidad pública internacional que está al amparo del Acuerdo de Cartagena. Y por otro lado, el hecho de que ningún órgano en materia internacional puede influir o intervenir o intentarlo siquiera, tener injerencia en otro órgano del sistema andino de integración. De tal manera que es inexplicable el hecho de que, además, ese Parlamento Andino intervenga en ese sentido, y se atribuya competencias que no tiene. Por ejemplo, decir desde los ataques que hemos recibido prácticamente desde el mes de noviembre en que fui designado legalmente por el Consejo Superior, dicho sea de paso, mi candidatura y este proceso no dio lugar, digamos, no hubo, no se presentó, pese a que había la posibilidad, no se presentó ninguna impugnación a mi candidatura. ¿Su candidatura cuánto tiempo duró? Todo el proceso es que el Parlamento... ¿Cuántos meses dura su candidatura? Prácticamente mi candidatura dura cerca de dos meses porque la inscribí el 11 de septiembre de 2015 y la consulta se llevó a cabo el 30 de octubre de 2015. De tal manera que en todo ese periodo no he sido impugnado. Más bien, quien tuvo una impugnación fue el otro candidato, Raúl Vallejo, el Consejo Superior en su momento, el presidente del Consejo en su momento, consideró que esa impugnación al otro candidato no cumplía algunos requisitos de forma, más no de fondo, y rechazó esa impugnación. Yo no he sido impugnado incluso en todo el proceso. De tal manera que luego de llevado a cabo todo este paso, traspaso que se ha ido dando para hacer y lograr el cambio de la autoridad nacional de la universidad, es que el Parlamento Andino aparece atacando a otro órgano del sistema andino de integración. Totalmente a destiempo, presentando criterios o defendiendo oposiciones que no condicen con la realidad, no encuadran con un proceso absolutamente legal que hemos llevado a cabo. Usted es muy claro al narrarnos lo que pasó durante su elección, durante su postulación, no se dieron impugnaciones, sino solamente después de la elección, en donde aparentemente no quedaron satisfechos los países que son parte de la Universidad Andina o del Grupo Andino de Naciones. ¿Qué ocurre con el funcionamiento de la universidad? Hemos visto además que han habido recortes presupuestarios por parte de las asignaciones del Estado ecuatoriano hacia la Universidad Andina. ¿Cómo garantizar el buen funcionamiento? Usted en febrero dio un paso al lado, dejó encargado, mencionábamos esto, el rectorado, pero ¿cómo garantizar que funcione bien cuando hay esta inestabilidad? En donde usted es el rector nombrado de acuerdo a toda la normativa de la propia Universidad Andina y del acuerdo de Cartagena, como usted mencionaba, pero su candidatura, su elección está siendo cuestionada. ¿Cómo esto involucra y puede además generar problemas al interior de la Universidad Andina? Bueno, uno de los móviles para que yo haya encargado en febrero el rectorado, al doctor Jaime Breil, colega de la universidad, radica en el hecho de que había que precautelar sobre todo el funcionamiento de la universidad. De hecho, en ocho meses ya de asedio que resiste la Universidad Andina firmemente con su comunidad académica, la universidad no ha suspendido una sola hora de clase. Eso quiere decir que hay una fuerte institucionalidad, hay una planificación importante dentro de ella, y hay una coordinación que hace que nosotros seamos absolutamente responsables con nuestra propia comunidad. Pende sobre la universidad, obviamente, esta amenaza que ha sido pública en el sentido de que se les recorte asignaciones. De hecho, por este año no hemos recibido un solo centavo de las asignaciones que por ley corresponden a la universidad. Sin perjuicio de lo cual, sigue funcionando de manera absolutamente normal, porque hay una política financiera sana en la universidad. Eso es lo que, por contraposición, pues no puede aducir, por ejemplo, el poder de turno. Nosotros tenemos un manejo sano de las finanzas de la institución. Eso es lo que nos permite seguir trabajando de manera absolutamente normal. Lo cual, usted nos lo está diciendo. ¿Cuántos estudiantes de la Universidad Andina, de cuántas provincias, de cuántos países, vienen a estudiar aquí en Quito? Ustedes tienen, además, residencia universitaria y apoya a una serie de sectores para que puedan tener sus becas de posgrado. Así es. Nosotros tenemos más de mil estudiantes de posgrado, en alrededor de medio centenar de programas de posgrado, que se dividen en las instancias del doctorado o PHD de maestrías internacionales, maestrías nacionales y especializaciones. Así mismo, los servicios universitarios siguen funcionando de manera normal, como lo ha citado el caso de la residencia universitaria, los programas de becas, de asignaciones financieras para los estudiantes internacionales, que son de alrededor de 17, 18 países, siguen siendo entregadas de manera absolutamente puntual, de tal manera que los estudiantes no sufran esto, que la universidad no lo ha buscado. La universidad y su comunidad han llevado un proceso absolutamente claro y transparente. Esto se ha tornado político porque el poder de turno lo ha transformado y lo ha llevado a esa cancha, a ese espacio político. La universidad se estaba dando un cambio en virtud de su autonomía, con sus propias normas, sin atropellar normas del Estado ecuatoriano, pero lamentablemente esto ha sido bombardeado por sectores y personajes que públicamente se han mostrado y que tienen interés en tomarse la universidad, que tienen interés a lo mejor en acallar a una voz crítica informada de este país. Usted, al mismo tiempo que es rector, aunque no está en funciones por lo que hemos mencionado, también es profesor. ¿Cuál es el sentir de los estudiantes? Porque si uno piensa en comunidad universitaria, la clave son los estudiantes. ¿Cuál es el sentir de ellos cuando le acompañaron el proceso de candidatura? Vimos la gran aceptación por parte de los estudiantes de su nombre y el respaldo que tuvo usted de ellos. Y actualmente, ¿cuál es el sentir, qué es lo que ellos le expresan a ese profesor también usted de Landí? Bueno, desde el primer momento en que la universidad entró en este proceso y desde que se empezó a conocer estos ataques absolutamente infundados, abusivos, desde el poder, desde varias instancias y a través de varios personajes, la comunidad académica es evidente que no se siente cómoda. Los estudiantes en particular, con quienes tengo contacto todos los días porque seguimos nosotros en nuestras tareas cotidianas, académicas, ellos sienten indignación. Lo que a mí me dicen es que están absolutamente firmes, que ellos no van a aceptar un rector impuesto por el poder. La comunidad académica está atenta, digamos, se podría activar en cualquier momento porque está dispuesta a defender su voto. ¿Y cómo miran la posibilidad de una nueva elección de rector? ¿Qué es lo que ha mencionado el propio gobierno nacional? Justamente, ante esa posibilidad de ir a un nuevo proceso de elección de rector, hay mucha gente, no solamente estudiantes, sino muchos docentes de la planta de la universidad y docentes que tienen derecho a voto, que son nuestros contratados designados, ellos dicen, bueno, yo ya elegí rector. ¿Por qué tengo que elegir nuevamente otro rector? ¿Y un rector en la Andina para cuántos años es nombrado? Para cuatro años, un rector de cuatro años. Cinco años, perdón, cinco años. Pero, como digo, la comunidad académica está absolutamente atenta, está activada, es una comunidad que le interesa, está informada de los procesos. Si bien desde las instancias del poder se busca que vayamos a un nuevo, se nos quiere forzar a un nuevo proceso de elección de rector, bueno, solamente con el acuerdo de la comunidad académica y adicionalmente, solo que se respete lo que diga la comunidad académica, si tenemos que ir a un nuevo proceso, la comunidad estará tranquila y acompañará ese proceso. De otra manera, no sería viable. Es decir, previa a una consulta a la comunidad académica, tanto profesores como estudiantes deberían dar su aceptación para un nuevo proceso. Sí, yo creería que si tenemos que ir a un nuevo proceso, en esta nueva fase de este conflicto, digamos, que estaría encaminada para solucionar los problemas, porque acá nunca he puesto interés personal por encima del interés de la institución, la condición número uno es que se respete lo que la comunidad académica elija en la urna. Estamos hablando ahora, sobre todo en el Ecuador, se supone de un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, donde la voz del pueblo, la voz de las comunidades, tiene que ser escuchada, tiene que ser respetada. Ya dimos una muestra con el 9 a 1, el 30 de octubre en la Andina. Daremos una nueva muestra en la comunidad académica si vamos a un nuevo proceso, pero el punto es que eso que diga la comunidad académica, si vamos a un nuevo proceso, tiene que ser respetado, pero si no, nos estamos prestando nuevamente a la posibilidad de que se viole esa decisión de la comunidad académica y que el Consejo Superior, presidido por el señor Duque de Colombia, proceda a nombrar a cualquier otro docente que haya participado en un nuevo proceso. De tal manera que la garantía número uno es el respeto de la autonomía universitaria, la posibilidad de que la comunidad elija su propio destino, elija sus propias autoridades. Es muy importante escucharle que hay una posibilidad, entonces, respaldando la autonomía, la adhesión de la propia comunidad universitaria de la Universidad Andina Simón Bolívar. Hemos dialogado con el doctor César Montaño, quien es el rector de la Universidad Andina Simón Bolívar, un tema que ha generado polémica en el país cuando su posición y además su nombramiento fue cuestionado por algunos sectores del régimen y sobre todo al interior del Parlamento Andino. Él nos ha contado la situación, nos ha contado cómo ha sido manejado el Consejo Superior de la Universidad en donde están involucradas tanto la Universidad del Ecuador como las bolivianas, además de otros miembros. Él nos recuerda que fue electo por enorme mayoría tanto al interior de la comunidad de la Universidad de aquí en Quito como en su nombramiento en Sucre, en Bolivia. Así es que vamos a mirar qué ocurre con esto. La Universidad Andina Simón Bolívar ha sido siempre un lugar en donde se han respetado los diferentes criterios, se ha respetado la opinión de varios sectores y se han hecho análisis críticos de momentos de la historia contemporánea cuando lo hemos vivido y hemos sido partícipes de ellos. Así es que respetamos su posición, esperamos que logre una feliz solución respetando lo que la comunidad universitaria decida y en ello demostrando una vez más la importancia de la autonomía universitaria. Vamos a una pausa y estaremos dialogando con el ingeniero José Augusto Briones sobre temas de reconstrucción. Hacemos una pausa y continuamos con Punto de Vista Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos. Porque Quito te ve. Si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música Contáctenos al 246-8427 096-9617-136 0999-440-113 O escríbanos al correo electrónico Elizabeth-bajoconsuegra-yahoo.com Tómelo con calma. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Con estas ideas y opiniones regresamos con Punto de Vista en la televisión ecuatoriana. Gracias por continuar con nosotros. Como le habíamos anunciado, en este momento está con nosotros el ingeniero José Augusto Briones. Queremos presentarle a él porque es un consultor experto en lo que tiene que ver con desarrollo humano y también él trabajó como parte del programa de desarrollo de las Naciones Unidas, el PNUD, a cargo de lo que significaba gestión de riesgo por 10 años. Ingeniero Augusto, cuando uno mira lo ocurrido en Manaví, recientemente estuvimos en la zona de Pedernales, la preocupación es cómo empezar a trabajar en reconstrucción, empezar a trabajar en un post-desastre. El desastre fue hace aproximadamente 45 días. Cómo empezar a trabajar en Manaví, ayudando a los sectores Manaví, Esmeraldas, a jóvenes que tengan una proyección de futuro. Gracias por la oportunidad, Claudia. En efecto, lo que tratamos de aplicar desde la Fundación FIDAL, con quien venimos trabajando con jóvenes hace algunos años, es una metodología denominada post-desastre. ¿En qué consiste? La metodología post-desastre tiene un enfoque en el territorio, pero sobre todo en las capacidades de los seres humanos. ¿Qué buscamos? Insertar a las personas en su dinámica económica, social y cultural a través del desarrollo de capacidades. Cuando hablamos del post-desastre, usted también trabajó mucho en el PNUD en gestión de riesgo. ¿Cómo saber los riesgos que debemos o podemos enfrentar en nuestro país, que son desgraciadamente muchísimos? ¿Y cómo luego de que previene un desastre, un riesgo gravísimo, cómo enfrentarlos a futuro? ¿O cómo reaccionar frente a eso? El hombre está inmerso en un proceso de amenazas y de vulnerabilidades propias de la naturaleza. Y no decirlo en nuestro país. Nuestro país, yo recuerdo desde que estudiaba ingeniería, hace más de 30 años se decía que frente a la costa de Pernales está el área de la zona de subducción, donde la placa submarina entra en la placa continental. Eso lo sabíamos. Es decir, Ecuador está dentro del cinturón de fuego del Pacífico. Por lo tanto, el tema es qué hacer frente a las amenazas y vulnerabilidades. Es decir, cómo adecuamos el territorio y sobre todo el comportamiento humano. Eso es lo importante. Aquí nosotros muchas veces creemos que el tema es normativo. Nosotros normas tenemos hace mucho tiempo. Códigos de la construcción, análisis de sectores. Exactamente. Lo que usted decía, hace 30 años se estudiaba en la facultad. Hace 30 años. El problema es el problema de la subducción entre el mundo oceánico y la placa continental. El problema es que muchas veces creemos que resolvemos las situaciones con normas y no comportamientos, cuando los dos tienen que ir a la par. Sabíamos que el área de Pernales, Jama, el sur de Esmeraldas es un área vulnerable. Y se permitieron construcciones. Y el comportamiento humano digo que muchas veces en la casa de un piso, construida probablemente solo por un piso, le ponemos otro piso, se casó el hijo, le ponemos otro piso. Nos va mejor económicamente y seguimos creciendo la casa. Entonces, sin tomar en cuenta que hay factores naturales y factores de comportamiento. Entonces, nosotros lo que tratamos es de aplicar una metodología denominada recuperación de modos de vida sostenibles. Reinsertar a la población, mantener o mejorar sus capacidades. Y aquí viene el tema, que está enfocado en cómo ponemos a esas familias llevar a un proceso de transición. Ya la emergencia pasó. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? ¿A qué van a dedicarse esas familias? Y en este contexto, el énfasis que buscamos darle desde Fidal es cuál va a ser el rol de los jóvenes. Los jóvenes como agentes de cambio en este proceso. ¿Por qué poner tanto énfasis en los jóvenes? Uno mira a Manaví y ve la realidad y ve las caritas de preocupación de niños y jóvenes. ¿Por qué cifrar el trabajo en jóvenes? ¿Ellos cómo pueden motivar al resto de la población? Usted menciona Fundación Fidal para empezar a ver el mundo con otros ojos, pero tener los cuidados necesarios en este proceso de reconstrucción y ganar experiencia en base a los momentos tan duros que vivieron. ¿Cuál ha sido el enfoque conceptual que hemos aplicado nosotros desde Fidal en este trabajo de jóvenes? Creemos que los jóvenes, a veces eufemísticamente se dice que son el futuro del país. Creemos que los jóvenes son el presente. Y aquí viene una paradoja. Son el presente pero no tienen trabajo. Son el presente y ahí vemos capacidades muchas veces desperdiciadas. Creemos que si nosotros orientamos apropiadamente esas capacidades jóvenes, ellos podrían colaborar desde el proceso de diagnóstico, acompañar a las familias en la reinserción y lo que venimos haciendo. Proyectos productivos útiles. Creemos que ahí pueden estar enfocados los jóvenes como verdaderos agentes de cambio. Le pongo un ejemplo. Vamos a, y esto ya lo hemos venido trabajando, por ejemplo, vamos a hacer probablemente algo en Pedernales o en Chamanga. Vienen trabajando muchas instituciones. Entonces, ¿cuál es el primer rol aquí? Actuar como una especie de semáforo. O sea, vimos el fervor que hubo en la emergencia. Todo el mundo concurría. Pero, ¿qué pasó luego? ¿Qué está pasando hoy? ¿Cómo coordinamos las acciones interinstitucionales? ¿Qué hace la prefectura? ¿Qué hace la Secretaría de Riesgo? ¿Qué hacen los ministerios? Bueno, eso es un rol del Estado. Pero creemos que aquí lo importante es cómo asegurar medios de vida sostenibles para la población. ¿Qué hacen los jóvenes? Aquí hay un actor importante, muchas veces desvinculado, que tiene que ver con la academia. ¿Qué pasa con las universidades? ¿Qué están haciendo las universidades hoy? Nosotros vemos que hay carencias de unas carreras y sobre oferta de otras. Entonces, concretamente creemos que los jóvenes pueden ayudar en el proceso de diagnóstico, en el proceso de acompañamiento, ejecutar proyectos productivos como los venimos haciendo. En este ejecutar proyectos productivos, ¿cómo ampliar el espectro en las provincias de Manaví y Esmeraldas? Usted pone como ejemplo la propia universidad, que a veces tiene exceso de un tipo de carreras, pero carencias en otras. ¿Cómo garantizar que los jóvenes busquen proyectos productivos a largo plazo y no inmediatistas? ¿A qué me refiero? Si uno piensa en Manaví y Esmeraldas, de pronto piensa en pesca, en camarones, en turismo, pero ¿cómo generar algo sostenible en el tiempo y que permita un mejoramiento de la economía, no del joven, es de la familia y de la sociedad manavíca? Usted ha dicho una palabra clave que a veces la olvidamos, que tiene que ver con sostenibilidad. Es decir, cómo mejorar capacidades, oportunidades, aprovechando el entorno sin deteriorar el medio ambiente. Perdóname el enfoque conceptual porque a veces olvidamos estos elementos. De ahí creemos que hay muchas potencialidades no aprovechadas y eso es propio de nuestros países. Es decir, si hay el fervor de la pesca, todo el mundo a la pesca y nos olvidamos del resto. ¿Qué buscamos desde la metodología de desarrollo humano sostenible? Buscar una integralidad, hacer un análisis del territorio, sus potencialidades y ahora con una particularidad, no solo sus potencialidades, sus vulnerabilidades. Creemos que en Manavíc, como en Esmeraldas, hay universidades técnicas que podrían ayudar a este tema. ¿Cómo hacemos un enfoque de vulnerabilidades? Y con el grupo de jóvenes que venimos participando, venimos preparando desde el Centro de Formación para el Futuro, ¿cómo aprovechar y tener realmente proyectos productivos que respondan a necesidades reales, ir acompañando ese proceso y creemos que en este campo, y nosotros actualmente en el Centro de Formación tenemos algunos jóvenes justamente de Manaví y Esmeraldas, podrían ser agentes de cambio en el territorio. Yo creo que ese es el reto que tenemos. Nosotros no es que queremos llegar a imponer una metodología, creemos que hay una acción coordinada, simplemente poner a disposición de estas actividades que se vienen dando un grupo de jóvenes que los vamos a capacitar para este tema. Capacitarlos de diferente forma, y usted bien decía, no se puede hablar de que los jóvenes son el futuro, son el presente, y tienen que estar de manera responsable, vinculados a los procesos de reconstrucción. En el tema ya puntual de desarrollo productivo, Manaví tiene varias potencialidades. ¿Ha sido una potencia en artesanía? Uno debe recordar que los famosos sombreros de Montecristi se ven en el mundo entero, compiten con mi ciudad natal, con Cuenca, pero demuestran la maravilla de la artesanía ecuatoriana, Manaví, Tocuencana, es una provincia eminentemente agrícola, es una provincia con factores de temas turísticos, pero cómo cuando hay las ganas del país de apoyar, ¿por qué no buscar espacios? Precisamente el fin de semana pasado estuvimos en Manaví, pero vemos que la oferta de productos no involucra la demanda, es decir, si uno va a un restaurante se encuentra en que no hay los suficientes productos. ¿Cómo ponerle ganas después de los duros momentos que vivieron? Yo creo que aquí lo importante es no perder la integralidad de los procesos y muchas veces eso no sucede. Hay que ver el tema de capacidades humanas, potenciales, territoriales, el hábitat lo permite o no. Y una vez que, bueno, en Naciones Unidas hablamos de un assessment territorial, una vez que hacemos ese diagnóstico territorial, ¿cómo nos vinculamos con el exterior? Y ahí necesitamos enfoques, métodos y reglas. ¿Cómo podemos todo eso en orden? O sea, aquí en el país si nos podemos ver, podríamos decir que tenemos reglas, tenemos marcos, tenemos oportunidades. El problema es que no lo hacemos todo en un orden. Y todo el mundo quiere exportar camarón o pescado y se olvida del resto. Entonces, no tenemos una ambición de mediano y largo plazo. O sea, a veces las oportunidades las queremos, las desperdiciamos porque no tenemos un método de trabajo. O pensamos en el mañana, pero no en el pasado mañana. Para terminar, ingeniero Augusto, ¿cómo hacer que los jóvenes cambien su forma de ver inmediatista? Y lo que usted nos decía, busquen lo que decía Naciones Unidas, este assessment, este, realmente analicen bien en qué situación viven, el tema territorial, el tema acceso a universidades y una serie de elementos que les dé una visión a más largo plazo. No hoy para mañana, sino a largo plazo que logren planificar y lograr mejores posibilidades de trabajo y de proyección futura. Yo creo que para responder lo que usted menciona, Claudia, aquí tenemos una responsabilidad de toda la sociedad. A veces creemos que los jóvenes tienen que ser agentes de cambio por su naturaleza, pero si no le damos el entorno, va a ser muy difícil. Y al hablar de la sociedad, tenemos lo más concreto es hogar, academia, medios de comunicación. ¿De qué manera transmitimos que aquí hay muchas oportunidades y que el cortoplacismo no nos sirve? ¿Cómo hacemos que la currícula universitaria sea pertinente a las necesidades reales? Yo creo que ese es uno de los mayores desafíos que tenemos como país. Algo se ha mejorado, pero muchas veces el currículum universitario no responde a las necesidades reales. Entonces, ahí viene un desafío. Y a veces se sataniza las ciencias humanas en contra de o a favor de las ciencias exactas, cuando el mundo no es de ciencias humanas o de ciencias exactas. El mundo es de una integralidad que responde a un entorno. Si usted ve hoy las necesidades que hay en Manaví y en Esmeralda, se necesitan muchos psicólogos. Cuando vemos que dicen, no, no hay becas para psicólogos, porque estamos excedidos de profesionales en ciencias humanas. ¿Excedidos? O sea, ¿con qué enfoque? Yo creo que esos son desafíos y preguntas que debe de responderse la sociedad. Esta desgracia es una oportunidad para el país. Yo veo con mucho optimismo lo que podemos hacer, no solo como jóvenes, sino como sociedad, de reenfocar nuestros esfuerzos, orientar nuestras capacidades y tener un país mejor. Y no estar solo al vaivén o como espectadores de lo que está pasando en la política al día. A veces eso nos distrae y perdemos la perspectiva. Y además no estar preparados solamente para responder cuando hay problemas, sino analizar, tener proyección, tener planificación. Exactamente. Queremos agradecer al Iguidero José Augusto. Él nos ha acompañado y nos ha dicho diferentes formas de trabajo en la reconstrucción de Manaví, pero más que nada en trabajar con jóvenes. Él menciona Fundación Fidal, menciona Centros de Capacitación, menciona a espacios en los cuales se debe trabajar para buscar unas mayores posibilidades futuras. Jóvenes trabajando en bien de sus sectores, buscando niveles de apoyo, niveles de crecimiento y de trabajo, para que Manaví y Esmeraldas aprovechen de algo tan duro como fue el terremoto, pero generando nuevas oportunidades, haciendo un análisis de su territorio, qué tipo de construcciones serían necesarias y hacia dónde quiere enfocarse el área productiva de estas dos importantes provincias del país. Nuevamente, gracias al ingeniero José Augusto. Vamos a una pausa, luego la cual estaremos dialogando con el superintendente de la economía y del tema de los monopolios, Pedro Páez. Hacemos una pausa y continuamos con Punto de Vista. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos. Porque Quito te ve. Si está interesado en participar, de forma gratuita, en el programa Mi Música, contáctenos al 246-8427 096-96-17-136 0999-440-113 O escríbanos al correo electrónico elizabeth-consuegra arroba yahoo.com Tómelo con calma. Tómelo con calma. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Con estas ideas y opiniones regresamos con Punto de Vista. Tómelo con calma. Tómelo con calma. Gracias por continuar con nosotros. Como le habíamos anunciado, estamos con el economista Pedro Páez. Mil disculpas por el nombre que le di, superintendente de control de poder del mercado. Con él queremos conversar de varios temas. Uno de ellos, economista, es, usted nos mencionó que hay este programa de televisión, una especie o telenovela, que se llama Ciudad Quinde. ¿Qué significa y cómo ha servido para capacitar a la población ecuatoriana para que conozca sus derechos como consumidores? Muchísimas gracias por la invitación. En realidad ha sido un instrumento de organización, de formación de conciencia muy importante en el país. Tenemos ahorita más de 5 mil comités de usuarios en todo el país y han sido muy importantes, por ejemplo, para frenar esas espirales especulativas que intentaron hacerse el año pasado con el aumento de los precios que, con el pretexto de las sobretasas arancelarias, llegaron al 30 al 40 por ciento. La gente logró revertir ese proceso y al final acabamos con una inflación del 2.6 por ciento en el año. Lo mismo intentaron hacer ahora con el terremoto. Como la gente estaba ya organizada viendo esta telenovela que es tan simpática que usted puede encontrarla en nuestra página web, la gente no se dejó. Y también paramos en seco esa situación. Y ahora estamos intentando, ¿no es cierto?, que este proceso tan ameno, ¿no es cierto?, de ver una telenovela y con ese pretexto conversar de nuestros problemas, nos sirva para evitar que el aumento del 2 por ciento del IVA para, en solidaridad con los damnificados del terremoto, se convierta en otra oportunidad para que personas inescrupulosas quieran hacer su agosto en junio, ¿no es cierto? El tema es muy sensible. Cuando uno piensa en el ejemplo que usted nos está poniendo, usted además es de economista, el aumento de un 2 por ciento en el tema del IVA. Uno dice, y el gobierno nacional a través del INEG, ha dado información sobre los productos que no tienen IVA, que no están grabados y por lo tanto no se verían afectados. Pero en cambio, quienes trabajan en el área de producción dicen, el arroz, por ejemplo, no está grabado con el IVA, pero el transporte está grabado con el IVA, los trabajadores si emiten facturas están grabados con IVA, los envases de donde esté el arroz están grabados con IVA. ¿Cómo lograr que en la cadena productiva no se vea afectado el precio final si en la cadena sí ha sido grabado un 2 por ciento adicional? Mire, nosotros estamos entrenados, hemos tenido reuniones permanentes tanto con el SRI como con el Banco Central respecto a las fórmulas de cálculo y estamos a las órdenes para contribuir con cualquiera de las inquietudes de la gente. Así es que llámenos al 159 y la mejor solución es forme su propio comité de usuario. En este mapita que de pronto nos están ayudando ahorita con la televisión, ¿no es cierto? Están cantón por cantón la presencia de nuestros comités de usuarios, mientras más cercano al rojo mayor número de comités de usuarios usted tiene. Estos nos sirvieron en el pasado, ya le digo, tanto en el episodio de marzo-abril del 2015 como en el terremoto ahorita, ¿no es cierto? Para evitar que la especulación, la carestía artificial, el desabastecimiento artificial pueda, ¿no es cierto? Permitir que ciertos buceños profundos aprovechen del dolor de la gente. Así es que la mejor forma de evitar que le vean la cara en términos de precios o en términos de calidad, estamos desmontando la mentira de los aceites light, ahora está por salir un informe, que son 65 productos. Es decir, no hay aceite bajo en calorías. No hay una diferencia de acuerdo a la ARXA, ¿no es cierto?, que es el órgano rector en estos temas, con los estudios químicos adecuados, no hay una diferencia significativa con los otros, ¿no es cierto? Hay algunas empresas que ya firmaron su compromiso, es ese, otras empresas que han optado por ir al conflicto, pero de nuestra parte siempre tenemos, ¿no es cierto?, la prioridad de la capacitación, precisamente a través de los comités de usuarios, precisamente a través de la telenovela. ¿Cómo forman, economista, los comités de usuarios? ¿Cuál es la forma de ser parte de un comité y estar bien informado? Usted nos daba la línea a la cual uno puede llamar a la superintendencia, pero ¿cómo formar parte, ser parte de un comité? Usted con cuatro vecinos más ya forma un comité de usuarios. No le cuesta un centavo, no tiene usted ninguna obligación, y al contrario, eso le da una acreditación, eso tiene usted en los documentos, le da derecho a la capacitación y el canal directo para tener toda la información, como la que usted me estaba mencionando, para que usted pueda ir a la tienda de su barro, al almacén, o en su actividad económica específica, ¿no? Entonces es importante ubicar que, mire, tenemos una diferencia, hay áreas en las que, como ustedes pueden fijarse, Estos blancos, no hay comités de usuarios. No hay comités de usuarios. Bueno, son zonas menos pobladas, uno ve la Amazonía ecuatoriana, donde hay menos concentración de población, pero ve como la propia provincia de Esmeraldas, que no existen muchos comités de usuarios. Entonces, por ejemplo, uno es lo que estábamos conversando ahorita, ¿no? Del asunto de la posibilidad de evitar que le suban los precios de manera injustificada, o que le obligan a comprar cosas que usted no quiere, o que le engañen. Por ejemplo, ahora le estaba diciendo, no solamente el tema de los aceites, hay 65 otros productos que también han estado comentando, que han estado promocionándose, como productos light, y no todos ellos son verdaderamente light. ¿Qué ocurre con, parte de la telenovela habla mucho del tema genéricos? Sí. ¿Cómo fomentar el uso de los genéricos? ¿Cómo fomentar alternativas como los genéricos, que son más accesibles? Los genéricos, porque son más accesibles, ¿no? Y con igual eficacia curativa, sí. Pero, ¿cómo lograr romper la idea que el medicamento de marca es mejor que el genérico, que está en muchas mentes muy metida? Mire, este, por ejemplo, es un tema que no ha sido espontáneo, sino que es producto de una infracción a nuestra ley, porque eso se conoce como publicidad denigrante, que no está basada en una información científica. Obviamente que puede haber que un médico, que un laboratorista, ¿no es cierto?, pueda discutir y decir, mire, yo no estoy de acuerdo con esta disposición del Ministerio de Salud, pero eso tiene que discutirlo con sus pares. Pero si a usted o a mí nos empiezan a hablar de las propiedades de las moléculas, solamente nos apabullan con una situación creándonos miedo, y desde la angustia, desde el desconocimiento, se crean estos nichos de mercado en el que aprovechan otras gentes. Entonces, mire, las cuentas claras y el chocolate espeso, ¿no? El órgano rector en este plano es el Ministerio de Salud y claramente establece las propiedades, por ejemplo, en el caso de los medicamentos químicos, las propiedades curativas específicas, en el caso de los biológicos, las bioequivalencias, ¿no es cierto?, que permiten que un medicamento genérico tenga las mismas condiciones, las mismas eficacias curativas que los de marca, ¿no? Y para que se expenda en el país o esté presente en farmacias y en hospitales, tiene que estar aprobado por el Ministerio de Salud. Tiene que estar aprobado, es decir, no puede un medicamento... Pero no solamente eso, Claudia, hay una cantidad de medicamentos que son genéricos, que le ponen encima de la marca, ¿no es cierto?, le dan una manito de gato y nos terminan vendiendo 20 veces más caro, no 20%, 2000% el precio de lo que debería estar el medicamento genérico. O sea, a diferencia de los medicamentos que son innovadores, que todavía están pagando patente, los medicamentos genéricos, o sea, en el bioequivalencia, ¿no? Sí, pero pasa un tiempo, pasa 10, 15 años... Y se libera la patente. La fórmula se libera... Así es. Y los laboratorios pueden fabricarlo. Sí, el problema es que al público no le comentan eso y le terminan cobrando muchísimo más caro. En esto, por ejemplo, ¿cómo actuar con comités de usuarios? Porque normalmente los comités de usuarios, amas de casa, pensemos, vecinas, que son las que más compran, se dan cuenta que de pronto se modifican precios, pero es en la canasta básica. Ahí está la clave. ¿Cómo informar a ellos el tema de genéricos? Ahí está la clave. Quienes precisamente tienen que estar más empapadas de esta situación son las amas de casa, son las mamás las que compran la comida, las que compran la medicina. Por eso la telenovela. Una telenovela que se respete tiene que tener una enfermita, ¿no es cierto? Y en torno a la enfermita... Pero, ojo, las telenovelas no ven solo las mujeres. No, yo sé, yo sé, los varones también vemos de manera vergonzosa, pero las mujeres tienen la ventaja de que se pasan hablando de la telenovela. Los hombres también. Menos, menos, porque nos da vergüenza. Pero lo importante es aprovechar esa situación, y esa es la idea de Ciudad Quinte, ¿no? Usted puede encontrarlo en nuestra página web www.scpm.gov.es o en ciudadquinte.tv y usted puede encontrar una cantidad de elementos que le van a permitir de una manera muy amena, lúdica, reunirse con sus vecinos y conversar de estos temas, ¿no? Y obviamente, usted nos llama al 159 y nosotros le proporcionamos la información que usted necesita. Simple y llanamente, 159 nada más. Pues puede ser, mire, aquí, esto de aquí muestra claramente, si usted necesita, si usted se da cuenta que le están abusando en precios, en calidades, con el tema de los medicamentos, ¿no es cierto? O que empieza a haber desabastecimiento artificial en su localidad, llámenos al 159, pero lo más importante es formar su comité de usuario que además sirve no solamente en términos del consumo, sino en términos de la producción. Ahora, con nuestra tienda virtual, Supertienda Ecuador, que es una especie de Mercadolibre.com, usted puede, por ejemplo, favorecer precisamente a los damnificados del terremoto. A través del internet, usted hace la compra, ahora con el dinero electrónico, usted puede hacer inclusive los pagos, estamos trabajando con las cooperativas, con las cartas de ahorro. Pero para tener dinero electrónico hay que tener cuenta en el Banco Central. No necesariamente, no, a través de las cooperativas ya se puede hacer. Justamente el día de hoy, a las 9 de la mañana, tenemos la inauguración de un encuentro internacional, el día de hoy y de mañana, en el Auditorio de Administración de la Universidad Central del Ecuador, y vamos a discutir todos estos nuevos instrumentos financieros y no financieros a través del internet, que van a facilitar los pagos, que van a facilitar el tema del crédito, la organización del ahorro, a través de una red de redes, con una capilaridad que permita llegar precisamente hacia los recintos, hacia las parroquias, en estas zonas damnificadas, en las que usted puede, por ejemplo, extender su afán solidario, ¿no es cierto?, pero ahora a través del mercado. Vamos a reconstruir un mercado. Usted nos habla de la página web en donde uno puede comprar cosas, y comprar cosas de las zonas de los damnificados. Comprar sombreros manavitas, o comprar queso de calceta, o un sombrero manavita, un sombrero de Montecristo. Yo voy a ponerme aquí un dilema, porque siempre argumentamos y discutimos entre Montecristo y Cuenca sobre temas sombreros. Sí, también, también, sí. Pero, ¿cómo yo compro y en qué tiempo me entregan? ¿A qué me refiero? Si yo vivo en un cantón, en una parroquia, pongamos como ejemplo la provincia de la Azuay, vivo en Susudel, ¿cómo yo en cuánto tiempo yo tengo el producto en mis manos? Si yo de Susudel quiero comprar queso manavita, ¿qué hago? Vamos por partes. Primero, ahorita estamos haciendo una prioridad para las zonas afectadas, pero el servicio es para todo el país. Pero las zonas afectadas van a vender sus productos. Para que las zonas afectadas puedan reconstruir su economía, una vez que la situación turística, como estamos viendo, va a tomar todavía un tiempo para reponerse, digamos, a los niveles normales, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que colaborar con ese proceso, reconstruyendo también el mercado, pero no regresando a lo que dicen los gringos, business as usual, ¿no es cierto? Al mercado controlado con los cuellos de botella de las grandes empresas, de los grandes bancos, sino que vamos a crear una situación mucho más competitiva. No, hagamos de otros ejemplos. Los cuellos más problemáticos en el país, los problemas han sido temas de distribución. Por ejemplo, lo que estamos creando es una plataforma y de hecho es una invitación a todas las empresas públicas, a las instituciones públicas, privadas, ONGs, que quieran participar en esta plataforma. Este es un motor de búsqueda de motores de búsqueda, es una red de redes. Entonces, nosotros no nos responsabilizamos de la entrega de la logística, sino que creamos condiciones de juego iguales para los distintos operadores. Es decir, son los propios operadores los que se encargan del propio vendedor o productor. Entonces, aquí está involucrado. Lo que pasa es que es un tema modular que hemos venido trabajando ya desde hace algún tiempo. En realidad, la iniciativa de esto empezó hace 16 años en el seno del Banco Central, precisamente en torno a las nuevas posibilidades que daba la telemática para hacer pagos, para hacer manejos financieros, y con una oportunidad enorme para sectores que han estado históricamente bloqueados de estas opciones, que son los de la economía popular y solidaria. Entonces, lo que ahora ya lo logramos y lo tuvimos que precipitar un poco por el tema del terremoto, es modularmente, poco a poco, las distintas entidades. Por ejemplo, la Junta Nacional de Defensa del Artesano, RENAFIPSE, la Red Nacional de Instituciones Financieras Populares y Solidarias, otras cooperativas, cajas de ahorro, con el sistema electrónico de pagos del Banco Central, con el tema del dinero electrónico, que además tiene un descuento de 4% en el tema del IVA, por ejemplo. Ahora, ¿cómo garantizo que la gente...? Que va a permitir, por ejemplo, que la gente de aquí, ¿no es cierto?, la gente de Zumba, la gente de Delej, pueda hacer las compras, por ejemplo, de Rocafuerte o de Yaguachi o de Pedernales o de... ¿Y cómo genera confianza en el dinero electrónico cuando hay temores porque no ha sido usado? Además, hay reservas frente a la dolarización. Justamente no, miren, no hay ningún problema con la dolarización, ese es un tema de politización absolutamente, como le digo, absolutamente mezquino, es una situación que se está dando en todas partes del mundo. De hecho, los bancos dicen, si es que lo manejo yo, está bien, si es que lo maneja el Estado, si es que lo manejan las cooperativas, las cajas de ahorro, está mal. Tenemos que romper los monopolios, hay que acabar con los monopolios y con la cartelización. Justamente de esto vamos a conversar el día de hoy, ¿no es cierto?, en los servicios bancarios a nivel mundial, en torno a los ejes y a las redes financieras angloamericanas ligadas al circuito del shadow banking, de los Panama Papers, de las guaridas fiscales, de los offshores, todos estos elementos que están ahorita justamente articulando un carrusel totalmente despegado de la economía real. Tenemos que generar una nueva relación entre la finanza, grande, pequeña, capitalista y no capitalista, con la producción también grande y pequeña, capitalista y no capitalista, de manera de fomentar las fuerzas productivas. ¿Y qué mejor que hacerlo ahora precisamente desde estos sectores que han sido damnificados? Entonces, mire, los comités de usuarios son la semillita a partir de la cual hacemos las asambleas productivas. Y estamos generando una nueva... Las asambleas se forman en base a la suma de comités. No, no, no necesariamente. No necesariamente. Es la iniciativa de la gente en el cantón, en la provincia, ¿no es cierto?, inclusive pueden hacer... Hemos hecho, por ejemplo, asambleas productivas con los paperos a nivel nacional. O sea, no solamente en el territorio, sino también los temas. No solamente en el Carchi, sino todos los productores de paper en el país. Exacto. Lo importante es poner sobre el tapete todos los problemas, temas de permisos sanitarios, temas de certificados, temas de crédito, temas tecnológicos. Estamos generando una nueva articulación de la academia, tanto nacional como internacional, con respecto a los pequeños productores, para ir resolviendo todos esos problemas. Y hemos podido lograr, la actitud del presidente de la República, tan importante en esto, logramos reducir a cinco días el sacar un permiso sanitario. En algunas partes, las universidades, como parte de sus prácticas profesionales, están haciendo los exámenes de laboratorio de forma gratuita. En algunas partes, el prefecto, por ejemplo, del Oro, o algunos alcaldes, están subsidiando el costo del permiso sanitario. Entonces, poco a poco se van barriendo estas cosas. Le doy una primicia. En el año 2015, eso ya está certificado, porque algunos supermercados nos estaban dando la información de manera no apropiada, pero ya hemos verificado y recontraverificado. En el año 2015, logramos incorporar a las perchas de los supermercados cerca de 600 millones de dólares de productos de la economía popular y solidaria, sin relajar ningún estándar sanitario, ni ambiental, ni tributario, ni laboral. Lo importante es que existan productos de calidad generados por economía social y solidaria. Pero esto es lo importante, que son sectores que ni siquiera en el imaginario tenían presente la idea de que podían vender a los grandes supermercados. Ahora lo están haciendo y con una exigencia de la calidad de la situación importante. Y uno mira temas alimenticios que son tan importantes, pero si uno mira en el mundo artesanal, en la gran creatividad ecuatoriana, en temas de joyería, hay tantas cosas. Hay tantas cosas. Mire, de nuevo, nosotros cada año intentamos este tema de las navidades solidarias a prepararnos para que este diciembre realmente, ¿no es cierto?, podamos hacer que todo el tema de los juguetes, de los presentes, hay tanta creatividad, hay tanta... hay esas raíces profundas que incluso tienen que ver con el tema del diseño, de la estética, ¿no es cierto?, que han sido totalmente denigradas por una visión racista. Hay aprendizajes, hay procesos, hay mejoras. Pero hablemos de las sinergias, Claudia, esto es súper importante. Le pongo un ejemplo. Hace 15 días, justo hace 15 días, porque fue el martes, cuando se conmemoraba el mes del terremoto, justamente, los pescadores de Ushuaia, en Tierra del Fuego, en el fin del mundo, la ciudad más austral del mundo, llamaban y hacían una aula abierta con los pescadores de Jaramijó, de Pedernales, de Manta, de Puerto López, ¿no es cierto?, a través del internet, para conversar detalles de los elementos técnicos, ¿no es cierto?, que ellos venían trabajando con los biólogos de ahí, la Universidad de Tierra del Fuego, y la Universidad de Tierra del Fuego tenía en la misma sesión contraparte con la Universidad Laica, con la Universidad Técnica de Manaví, las autoridades de Ushuaia tenían relación en ese momento con las autoridades de Manta, precisamente, para establecer un contacto, la diplomacia de los pueblos, esas sinergias de las que estaban hablando. Esa sinergia, porque uno aprende, aprende en temas, hablábamos de artesanías, hablábamos de productos alimenticios, no generados en grandes líneas de producción, sino de manera también artesanal, van sumando cosas. ¿Y sabe por qué? Porque el paradigma tecnológico de la actual revolución científica y tecnológica, a diferencia de la anterior, de las grandes inversiones, de los hornos siderúrgicos, de la cuestión de la electrónica, es decir, cuestiones usinas que eran prohibitivas en términos del monto de inversión que reclamaban, el actual paradigma tecnológico es mucho más flexible. Es flexible, y genera conexión, interconectividad, pero además permite el tema de la atomización y de la creatividad de la gente de la pequeña y mediana producción con lógicas que no necesariamente son las lógicas de la acumulación por la acumulación o de la ganancia por la ganancia. Entonces, esto abre una oportunidad enorme para una nueva alianza estratégica entre la academia, los organismos locales y la economía popular. Para terminar, señor superintendente, que el tiempo corre extremadamente rápido, ¿no recuerda la web para que la gente mire la famosa novela Ciudad Quinde? Y también, ¿cuál es la forma de ingresar en este mercado que están generando ustedes a través de las redes? Tanto la supertienda Ecuador como Ciudad Quinde la pueden encontrar en la página web nuestra, ¿no? Superintendencia Control Poder Mercado scpm.gov.es y por favor, síganos ahorita mismo, vamos en la misma web, usted encuentra el seguimiento de los dos días del taller internacional con expertos de Italia Mundial y obviamente las autoridades locales que vamos a estar discutiendo todos estos temas con detalle, instrumentos financieros y no financieros, incluyendo el tema del factoring, incluyendo el tema de nuevas formas de ahorro, que usted al mismo tiempo que ahora puede estar colaborando con un fondito, ¿no es cierto?, a través de las cooperativas, de las cajas de ahorro para movilizar las fuerzas productivas locales. Y para generar posibilidades de crédito también para los miembros de las cooperativas. pero además en una cuestión que está directamente vinculado con esta nueva lógica de la relación con la universidad, ¿no? Entonces, ya no es el investigador todo el esfuerzo gigantesco que ha hecho el país en los últimos años, ¿no es cierto?, ya los investigadores ya no están solamente obsesionados por publicar en un journal gringo como le toca por cuestiones profesionales, sino que tienen una oportunidad de aterrizar en las necesidades de su pueblo, en las necesidades de su tierra y qué mejor que hacerlo, ¿no es cierto?, con un elemento, una gran minga nacional para valorar lo nuestro, para generar, hacer evidente que es posible vincular al mercado con otro tipo de valores como son la solidaridad, la fraternidad. La solidaridad y valorar lo que usted dice lo nuestro. Lo hecho en Ecuador es muy bueno. Es muy importante. Queremos agradecer al señor superintendente del control del poder del mercado, economista Pedro Páez Pérez, cuando hemos hablado de varios temas. Hemos hablado de Ciudad Quinde como un elemento de capacitación para los diferentes sectores, también la posibilidad de generar comités de usuarios por cantones. Él nos ha mostrado el mapa del país. Hay muchísimos ya consolidados a nivel nacional y esto demuestra el interés de los ecuatorianos y ecuatorianas de ser parte de estos comités en donde al mismo tiempo que se protegen como consumidores pueden analizar las diferentes problemáticas que se enfrentan, como aquello que tiene que ver con medicina genérica, la polivalencia de unos y otros y garantizar un mejor acceso a los diferentes productos exigiendo además sus derechos. También él ha mencionado lo importante fue lo que se llevará a cabo hoy y mañana en la Universidad Central del Ecuador en donde se hablará de lo que significa la superintendencia del poder del mercado pero también los nuevos medios que existen para transacciones, aquellos medios electrónicos sobre los cuales hablarán no solamente ecuatorianos sino hermanos, países y expertos internacionales que ya los están utilizando. una serie de elementos que nos sirven para poder analizar qué ocurre con la situación de los mercados en el Ecuador como garantizar además ingresando a través de la página web de la superintendencia el lograr ver y ser más solidarios a través de la supertienda. Así es que muchísimas gracias al señor superintendente del control del poder del mercado economista Pedro Paez. Antes de terminar el programa queremos agradecer a nuestros anunciantes a Humana que cuida de nuestra familia y de nuestros colaboradores a Chevy Plani y su proyecto y que nos permite tener un carro con cuotas que uno mismo decide el monto que puede pagar también a EMAP la empresa de agua de Quito que siempre nos recuerda cómo podemos cuidar el agua y por lo tanto la salud y el futuro de nuestros hijos y también a la cooperativa de Policía Nacional. Nuevamente gracias a todos nuestros invitados y a ustedes que nos han acompañado el día de hoy. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Punto de Vista Pensamiento libre y crítico Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Punto de Vista Un espacio que une noticia análisis y opinión. Hasta la próxima.